¡Ah! ¿Cómo están? Yo estoy súper súper contenta y muy feliz porque estamos en Mimí Canal. Hoy les voy a enseñar el tema que se llama Mimí Santa Foto. ¡Hola! Y yo les voy a enseñar el video para mandar saludos. ¡Y ahora sí! ¡Vamos a comenzar! La tercera foto, ¡así! Ahora, ¡así! ¡Así! ¡Así llegaría! La segunda foto. Y así llegaría. La tercera foto. Me tardé demasiado, pero se ve muy bien para ustedes. Y así llegaría. La cuarta foto. Es así. No me tardé nada. Y así quedaría. La cinco foto. Y así quedaría. A mí me gustó esta. Ahora las seis. La cuatro. La cuatro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.